Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a estar hablando de Luna Classic, ya sabemos, esta criptomoneda que tiene Terraform Labs. En alguna que otra ocasión me habéis dicho que por qué no hablo del proyecto de Terra, que por así decirlo, debería de ser su proyecto principal. Pues bien, ya os dije desde un comienzo que a mí me atraía, me gustaba el primer token que tenían. Luego el hecho de haber intentado sacar otro para contentar a la comunidad, para meter nueva capitalización, intentar hacer como que no había pasado nada, esto no iba conmigo. Es por ello que básicamente de ese token no quiero prácticamente saber nada. Imagino que si en un futuro acaban juntando de alguna que otra manera las cadenas, o acaban juntando los tokens, o acaban haciendo cualquier cosilla, pues nos parecerá interesante. O lógicamente si ocurre algo en esa criptomoneda que tenga algo que ver con Luna Classic, pues también. Pero por el momento no me interesa nada de esto. Es más, si nos vamos a CoinMarketCap, podemos llegar a ver cómo están a día de hoy estos tokens. Bueno, ya si yo sé escribir, porque si pongo Thin, me parece a mí que no va a salir absolutamente nada. Coin, vale. Yo estoy hoy que no sé escribir. No sé qué me pasa. En fin, CoinMarketCap, vámonos por aquí. Como veis, si nos vamos por aquí y vamos a buscar Terra, nos daremos cuenta de que casi la primera que nos sale es Terra Classic, que es lo que todo el mundo está utilizando. Pero en fin, vamos a ver cómo se encuentra todo ya de por sí, por si tenéis algún tipo de duda. Como veis, el día de hoy hemos tenido una tendencia alcista bastante fuerte. Hemos tenido un buen rango de subida de precio. Y veremos a ver si conseguimos llegar a despegar y a subir bastante más en los próximos días. Ojo, que hemos visto alguna que otra noticia bastante interesante. E incluso hemos estado viendo en esta semana por el canal, si queréis podéis echar un vistacillo a los anteriores vídeos, cómo hay incluso proyectos que vuelven a confiar en la red de Terra Classic y que van a sacar diferentes juegos y diferentes proyectos encima de todo esto. Básicamente, el negocio principal que tenían anteriormente Terraform Labs antes de que todo esto colapsase y cayese de precio. Pues en fin, como veis, tenemos por aquí a Terra Classic en los 1.663 puntos. Por otro lado, tenemos a Terra, que a pesar de que hoy también ha pegado un buen pumpeo, ha tenido una fuerte subida de precio. Podemos llegar a ver que desde que se creó, no ha hecho más que caer de precio. O sea, fijaros que estuvimos en 1780, hemos tenido algún que otro pumpeo en algún que otro momento, pero casi siempre ha vuelto a caer el token. Lo único bueno que llegamos a tener fue por aquí, en el cual llegamos a tener este, bueno, en septiembre, este 5 o 6 dólares, que estuvo bastante bien. Y luego esto, días después, volvió a caer, volvimos a estar en pérdidas con muchísima gente. Y actualmente, incluso el token de Terra Classic también ha acabado haciendo lo mismo. Como veis, sí que es verdad que por la gráfica podemos ir viendo que tienen algo de correlación, pero donde está pasando todo realmente es en el puesto, en el token de Terra Classic. Así que creo que es el que tenemos que tener en, pues bueno, en primera línea y echando un vistacillo para ver qué es lo que llega a ocurrir. En fin, ¿qué es lo que ha llegado a pasar? Pues bueno, estaba oyendo noticias que hay dentro de CryptoBasic, de diferentes proyectos criptos y demás, para ver qué había pasado en el día de hoy. Y me he encontrado esta noticia, que me ha llamado bastante la atención. No la he leído aún, pero básicamente viendo lo que hay en el título, creo que da para vídeo. Y para comentarlo entre todos nosotros, me gustaría poder abrir como una especie de pequeño debate dentro de este vídeo y que entre todos, pues pudiésemos ver y opinar un poquito acerca de todo esto. ¿Qué es lo que pasa? Como ya sabéis, siempre Luna ha sido bastante independiente y siempre han querido hacer las cosas de la forma que ellos creían correcta. A pesar de que todo colapsó, todo acabó cayendo, el CEO estaba en búsqueda de captura y mil historias más que pasaron en un pasado, se ve que siempre han intentado hacer las cosas por ellos mismos. Pero actualmente están contando muchísimo con la comunidad, con ideas que proponen y diferentes funciones. Y de repente nos hemos encontrado esto de aquí. Los desarrolladores de Terra Classic consideran solicitar la subvención de recuperación de la industria de Binance. He visto esto y digo, Luna pidiendo ayuda a Binance después de los problemas que han llegado a tener con las propuestas y demás. Y digo, vale, vamos a ver qué es lo que ha llegado a ocurrir. Como veis, Terra Cevita, un grupo de desarrollo independiente que trabaja en la cadena de bloques de Terra Classic, puede estar en camino de recibir fondos de Binance para respaldar su trabajo de desarrollo en Terra Classic. El grupo buscó recientemente la opinión de la comunidad sobre la búsqueda de fondos del intercambio. Tras las consecuencias de Terra Rebels, con la comunidad de Terra Classic, Terra Cevita se ha proposicionado como el principal grupo de desarrollo que trabaja para reforzar la campaña y la reactivación de Luna Classic a nivel de código. Veremos a ver si todo lo que están haciendo acaba funcionando y acaban teniendo, pues bueno, un puesto bastante fuerte. Lo que entiendo, perdonad, así de primera, es básicamente que toda esta gente se financia con todo lo que son las quemas y demás que van habiendo en los proyectos, pues ya sabéis que una parte va directo a lo que son las quemas y otra parte va para financiar esta clase de equipos, de personas y demás que van intentando mejorar todo lo que es el token. Pues bien, como veis, los esfuerzos para construir sobre la cadena de bloques requieren fondos y el grupo está considerando la idea de solicitar fondos a Binance. Como podéis ver por aquí, incluso tenemos el tuit oficial que han estado comentando y viendo un poquito por encima qué es lo que han llegado a decir. Como veis, nos dicen debería Terra Cevita aplicar para Binance para la financiación como un grupo de desarrolladores y básicamente, como veis por aquí, nos han enseñado que han estado invirtiendo Binance en diferentes proyectos para intentar ayudar a que se levanten muchos de ellos. Como vemos, el grupo ha participado activamente en la creación de proyectos en la cadena de bloques de Luna Classic, lo que llevó el lanzamiento de Terra Casino en noviembre pasado y al próximo lanzamiento de Terra Port, que se muestra como un horno de Luna Classic con un intercambio descentralizado nativo incorporado para la cadena de bloques. Estos proyectos han atraído a la comunidad considerando su potencial para contribuir a la campaña de Kema. Lo que me llama bastante la atención ya es que el equipo de Transform Labs no sea el que está moviendo todo esto, que estén más al margen y que sean pequeñas comunidades las que se van creando y que van intentando hacer que el token vuelva otra vez a pumpear creando diferentes ideas y que sean grupos independientes. Al fin y al cabo, me llama bastante la atención, pero yo en mi caso, oye, si pueden aplicar a que Binance les acabe dando unos fondos y que esto pueda irse directamente a ellos, que puedan tener más tiempo para trabajar, que puedan contratar a más personas, que lo usen para lo que sean, pero que poco a poco vayan haciendo que Luna Classic tenga más proyectos y tenga más funciones, yo personalmente lo veo bastante bien. Como veis, en consecuencia, Terra Cevita recibió el visto bueno de la mayoría de la comunidad para buscar fondos de Binance. Como se evidencia en las respuestas hasta el momento, el validador de Terra Classic, Veteranum Classic, impulsó aún más la idea, destacando que Binance siempre ha estado en el negocio de apoyar a proyectos de FI con fondos. El intercambio también es conocido por proporcionar liquidez, ¿no? Y esto, la verdad, que es algo que me llama bastante. Como veis, la inclinación de Binance por las inversiones de FI y es que CZ ya ha salido en varias ocasiones diciendo que iba a invertir dinero en diferentes proyectos y que tiene incluso más de mil millones reservados para inversiones. Esto imagino que es una persona que al fin y al cabo hace no al nivel que lo hacemos nosotros, lógicamente, pero el hecho de buscar nuevos proyectos criptográficos, invertir desde un principio, ayudarles en su creación y luego en un futuro vas a tener unos tantos tokens tuyos y esto lo puedes acabar vendiendo y tener más dinero. Lógicamente, esta persona no está invirtiendo porque sí, a fondo perdido a dar el dinero y perderlo por ahí, sino que, lógicamente, quiere tener una recuperación. Entonces, es aquí donde tenemos un punto bastante fuerte y bastante bueno. Si CZ, si Binance nos da un dinero para financiar Luna Classic es que va a intentar hacer todo lo posible por llevar este token a lo más alto, por intentar sacarle un buen rendimiento, por intentar sacarle una buena capitalización. Entonces, si esto es así, podríamos llegar a ver en un futuro un pumpeo bastante interesante con el token de Luna Classic. Como ya podéis ver, incluso el mes pasado cuando acabó petando todo lo de FTX y tal, vimos como Binance primero intentó incluso llegar a decir ¡Ey! Pues, dármelo para mí, ¿no? Vamos a ver qué podemos hacer. O sea, que siempre está atento para ver qué es lo que puede llegar a ocurrir, dónde puede llegar a tener dinero invertido y dónde no. Así que la idea de que puedan llegarse a financiar con Binance me parece una idea bastante buena y si encima Binance los acaba aceptando ¿quiere decir que podemos llegar a tener un futuro bastante bueno? Yo me imagino que no llegarían a darnos X millones de dólares o X cientos de miles para intentar hacer que el token acabe subiendo de precio. Me gustaría saber qué es lo que opináis vosotros al respecto de todo esto y qué opináis de ello. ¿Creéis que al fin y al cabo Binance acabará invirtiendo? ¿Le interesaremos? ¿No? ¿Qué creéis que ocurrirá? Por un lado, yo digo que sí, que le vamos a interesar porque si no, no seguirían discutiendo con lo de no, no, pero es que las quemas tienen que ser así para que esto acabe subiendo y demás y si no, simplemente se olvidarían del token y ya está. En fin, dejádmelo saber por los comentarios y le estaremos echando un vistacillo entre todos los que estemos por aquí. Espero que os suscribáis al canal, que dejéis un buen me gusta y que sobre todo os paséis por el grupo de Telegram que os dejo en la descripción. Un saludo y hasta pronto.